hola amigos bienvenidos a otro vídeo en mi canal como ven el día de hoy me los traje a mccallen de compras y pues acompañarme conmigo en este blog para ver qué es lo que vamos a hacer mi papá quiere que ande así en nueva york con ese gorrito bien nice mira mi mamá ya sé que es blogger también ahorita te escuché que estabas grabando mira para la nieve si todas estas son para la nieve estas bien baratitas cuánto vale el nombre mejor vete a burlington ahí las compró miguel 25 siempre quiere tener una de estas botas pero si me hacen muy caras para lo que es vean tienen estas como se llaman pantuflitos ajá este es también que padre 90 mil 800 pesos mexicanos les daría un chorro en comprarlas yo por lo si es de buena calidad pero para lo que los voy a usar soy muy lumbre lo lo se me rompen los zapatos wow está como para la lluvia no sé si alcanzan a ver a mi mamá desde allá lejos está bloqueando pero es que le está mandando vídeos a mi hermano de las fotos digo de las botas y de las ayandas vamos a ver y pues bueno amigos ya se acabó aquí en el modo la verdad fue algo súper mega rápido no fue de ver muchas tiendas pero ahorita me los voy a llevar de compras a otras tiendas valeria aquí te trajiste el nombre quien me trajo ellos dos no es un sacaron vean es que tu mamá ya se le vence su visa el día que el sábado sábado 11 terca que quería venir a gastarse los últimos dólares el año 21 y aquí andamos los del año 22 ya los tiene pero subiendo separados y bueno una vez que saque su nueva visa vendremos si no se frego tú vean chicos acabamos de llegar a una de mis tiendas favoritas que es burlington ya varios lo conocen y en esta tienda podemos encontrar este ropa de marca muy buen precio de igual manera aquí tenemos a la web al ladito ross que es muy similar pero creo que le voy más al burlington y pues bueno y otro que también es didi discount no sé si lo conozcan está ya no se ve mucho allá está entonces tenemos didi burlington y los que son súper parecidos pero el más económico es didi después nos vamos al ross y el mascarita es burlington pero pues las tres tienen cosas padres muy similares pero creo que en burlington el ejemplo para las mujeres las bolsas las podemos encontrar a un mejor precio vean chicos ya entramos primero aquí a didi discount se los voy a mostrar la verdad me está sorprendiendo no tiene muy buenas bolsas bien si hay algunas bolsas de marco ejemplo náutica bebé y yo estoy con tus y quiero que me acompañen porque me quiero comprar una poquito más grande que esta negra también porque es un poquito más bonita ahí vean aquí también venden boquitas digo zapatos y acá están las botas aquí estoy yo oh qué bonita qué bonita 17 dólares estamos yo pero yo ando buscando una más grande vean el ofertón que nos acabamos de agarrar aquí en didi discount es esta bolsita es como cruzada déjenles enseño la marca de jane en berri en 6 50 dólares que son aproximadamente 150 pesos mexicanos está muy bonita muy bueno chicos y pues bueno no tuvimos éxito con la bolsa aquí en didi discount pero vengo aquí a ver las cosas de hombre porque miguel no vino pero quedé de buscarle algunas cositas y bueno aquí lo único suerte todo fue miguel que le llevo esta camisa y este gorrito el señor ya lleva ya las compras ahorita vamos para acabamos de salir de aquí de didi discount y vamos a ver qué conseguimos aquí en burlinton vaya mi mamá haciendo cuentas a ver cuántos dólares le quedan y se va a poder comprar o no se va a poder comprar en burlinton ya un dólar le queda nomás bueno ahora sí seguimos sigamos con nuestro camino directo y sin escalas y bueno nos venimos directo y sin escalas a las bolsas aquí la verdad me encantan las bolsas están muy bonitas pero pues vamos a ver si encontramos una con las 3 b buena bonita y súper mega barata para el para un viaje que tenemos próximamente vean estaría bien cool llevarse como una de esas pero está súper pequeñita de peluchito como ad hoc a la temporada no que poco que cool está bien bonita esta pero porque está tan chiquita es marca estir made en o si maden 25 dólares está bien está bien pero sí me está muy chiquita pero está hermoso está bellísima me encantó de verdad me encantó y para la época es lo mejor ay ay mira que quita esta ay este también wow encontramos los zapatos de mamá claus están bien bonitos son imitación crocs están bien padres así como para salir disfrazado de nicky ay que bonito que cool están padres wow este sombrero está padrísimo a poco no se me veía bien cool que padre y también es así como para ahorita invierno no sé si les especifique como quiero mi bolsa pero la quiero más o menos como esta la que traigo pero o sea así cruzada pero un poquito más grande porque quiero que quepa una cámara nikon así grandota de las profesionales y aquí no cabe en ese tamaño no cabe entonces requiero uno y la parte la quiero color negro vamos a ver si tenemos suerte ahorita aquí en burlington si no aquí tenemos saladito ross y posiblemente ahí la podemos encontrar vean vean más o menos de este tamaño la quiero y saben me estaba acordando que tengo una parecida y es negra con rayas blancas del mismo tamaño así de la misma marca de hecho creo que ya no voy a buscar me voy a llevar esa o sea esta no la que ya tengo y ya estamos haciendo aquí fila para pagar miren para empezar está súper larga la fila súper larga y bueno aquí ya llevamos nuestras compras esto para el invierno está muy bonito este se lo llevamos al migues que tenía ganas de un sombrerito country otros pants para migues y aquí las compras de mi mamá y pues bueno a seguir esperando a ver a qué hora nos toca allá como que como 50 personas van enfrente de nosotros pero ya va disminuyendo todo vean y al salir antes de burlington están como bolsitos para regalos y me encantan vean están muy bonitas vean todo lo que hay para navidad ahí está me encantó el dorado se ve súper wow esta es la parte que dice Merry Christmas está muy bonita esta de los renitos ay que bello joy joy la palabra joy que se usa mucho en este tiempo ay de atrás vean que belleza que bonito todo para los regalitos de navidad vean mi mamá ya está ahí pagando ya nos vamos y y y chicos y pues ya vamos a la última tienda de estas tres que les enseñe vamos al ross este vamos a ver qué tal los precios creo que me veo un poco obscura pero es que no traigo no traigo flash en esta cámara pero espero que me estén viendo muy bien vamos vean vean aquí vamos al ross esta tienda esta tienda es muy amada por muchas personas incluyéndome claro vamos a ver qué encontramos sí voy a poner a ver todos los zapatos y tenis porque la vez pasada vi que había muy padres entonces quiero ver detenidamente para ver si me compro unos bueno aquí son como pantuflas tenis vamos a ver qué hay más por acá vean aquí estoy yo bueno chicos ya después de unas compras que les estuve ahí enseñando ya no les grabé cuando salimos de qué fue el ross bueno pero ya salimos y nos venimos aquí a cenar a jack in the box si ya habías visto un vídeo mío anteriormente sabes que cuando venimos aquí es lo que normalmente cenamos unos taquitos ahorita vamos a ver qué vamos a pedir pedido algunos taquitos o alguna hamburguesa o a ver qué se nos pega y 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 a ver papá que está cenando unos mini tacos estamos que eran más cuando los chinitas hola chicos cómo están buenos días hoy empezamos el segundo día de este blog de este viaje que estoy haciendo con mis papás y pues ahorita les voy a mostrar a dónde vamos a ir ya la verdad estamos listos y ya vamos a dejar el hotel porque pues hoy nos regresamos para monterrey ahorita vamos a ir a almorzar después después de algunas tiendas y ya nos regresamos ah y 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 pues hicimos una pequeña parada antes de ir a almorzar como saben es de nuestras tiendas favoritas oigan me estoy dando cuenta de que si es real la noticia que hubo hace poco que subió de 1 a 1.25 se acuerdan que yo les mostré que todo era un dólar bueno ahora 1.25 y pues acabamos del dólar tri y ya nos vamos que ya llegamos a almorzar aquí a los tacos laredo que ya les había enseñado la vez pasada y un cafecito con un taquito de barbacoa para empezar el día es aquí en stripes siempre si les gustan de estos o los quieren probar busquen stripes pero por mejor indicación le ponen taco laredo chicos y pues ya ahorita salimos de ahí de almorzar en los tacos laredo que les mostré y pues mis papás decidieron venir aquí a academy una tienda ay la verdad yo no soy muy fan de esta tienda entonces decidí esperarlos aquí en la camioneta aparte de que estoy haciendo algunas cosas aquí en la computadora les estoy adelantando pues a unos videitos que tengo pendiente para ustedes y pues que tal como les está pareciendo este vlog la verdad no soy como que de hacer mucho este tipo de vlog donde pues les muestro que es lo que hago en mi día pero pues creo que está pues cool mostrarles pues mi viaje con mis papás la verdad me vine sola con ellos normalmente siempre siempre viajo con migue pero migue pues no nos pudo acompañar en esta ocasión y pues nada más están mis papás o sea mi mamá mi mamá mi papá y yo y pues aquí ando como de soltera como hija este que vive con sus papás otra vez a no se crean y pues ahorita después de aquí de academy creo que vamos a ir al hiv y creo que ya nos vamos a regresar a monterrey porque pues tenemos muchas cosas pendientes por allá y pues bueno a seguir aquí esperando dijeron que no se iban a tardar la verdad no tengo prisa estoy aquí bien cómoda aparte de que estoy cargando mi celular este no les había platicado bueno si me sigues en en instagram sabes que hace poquito le cambié la pantalla a mi celular porque se me cayó se estrelló se zafó toda entonces lo que hice fue cambiarle la pantalla ya me la cambiaron y todo pero está teniendo muchas fallas o sea no sé si sea la pila si sea que este la colocaron mal porque de repente se pone negra la pantalla y le tengo que picar como dos veces aquí al de bloquear y ya me aparece otra vez ay no sé he tenido demasiados problemas me salió bien caro cambiarle la pantalla luego me la reparan y queda así la volví a mandar a reparar de que oye es que quedó así me dice no es que era un fusible que ahí estaba mal colocado y no sé qué ya lo hicimos pero sigue fallando y luego este después de que me cambiaron la pantalla también se sigue bajando la pila súper rápido o sea yo no sé está en 100 y lo agarro 5 minutos estoy platicando o cosas así y de repente ya está en 50 o sea la mitad entonces creo que también es la pila y ya como que me fastidió estarle como que cambiando o añadiendole cosas al celular porque pues la verdad creo que tiene dos años no sé si ya meterle o no sé porque la verdad este pues lo utilizo mucho para pues redes sociales a veces cuando se me olvido se me baja la pila de aquí de la cámara empiezo a grabar con el celular entonces pues no sé lo estoy pensando ayer pregunté por la pila la pila creo que tiene el 64% pues ya está abajo ya está abajo ya su bueno su vida es de 64% pregunté me cobran justo 65 dólares en cambiarla entonces pues no sé lo voy a revisar si no pues ya será hasta el otro año o a ver qué porque según yo o sea está bueno o sea ya tiene pantalla nueva ah bueno y vean me dio bastante risa y ya le pusimos una mica también porque la verdad es la segunda vez que le cambié la pantalla y le compré una funda y dije no ya tiene que ser esa funda que dure o sea que se caiga y este pues no le pase nada a la ¿cómo se llama? al celular y casi casi vean está súper gruesa casi casi nada más le falta que diga atrás caterpillar porque sí o sea está está así de gruesa y la verdad no me lo o sea es un es un celular grande y no me lo puedo meter este a los bolsillos del pantalón y pues bueno esa es la historia del celular y de lo que estamos aquí quería platicar con ustedes un poquito porque digo estoy haciendo cosas de los videos y todo eso pero pues también quería echarme aquí una platicadita porque ay me siento toda sola aquí a pesar de que estoy ocupada como que digo ay tengo ganas de platicar y no tengo con quién así siempre estoy con el Miguel platique y platique cuando estamos siempre no sé nunca se nos acaba la plática igual con mis papás pero pues bueno a seguir esperando chicos y siempre si me bajé me hicieron bajar mis papás y entrego aquí la computadora que porque estaban unas chamarritas en mitad de precio y que me gustaba una y que me la querían regalar entonces me tuve que bajar a medírmela pero ya vamos para afuera míralo tú sí dele para ahí como si la fueras a comprar ahorita que me bajo me di cuenta que no trae cubrebocas y me dice la señorita no hombre si puede pasar ya no es obligatorio el cubrebocas le digo pues sí pero pues vamos a andar sin cubrebocas pero este pues ya nada más entre menos de cinco minutos y ya nos vamos ay qué padre están estos si mira ay sí es que en sí estos yo siento que siempre son como bien bien apretaditos ajustados qué bonitos estos de de cuadros wow vean esta a mí me encanta mucho todo esto como de los cowboys por los colores está muy padre no soy muy fan de de la NFL o sea del hoy NFL no NBA no no si es NFL perdón pero me gustan mucho los colores se ven bien bonitos y luego la estrella muy tejano todo este show ay qué bonita está esta sí si era NFL oigan qué 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 menza me vi la madre ¿te gusta? está bonito ¿verdad? son muy bonitos los colores sí es lo que estaba viendo ahorita azul el azul está bien bonito y luego la estrella o sea está bonito los diseños al 75 donde ay los Spurs qué cool está padre qué vale 50 dólares mil pesitos de Estados Unidos la que ya se iba a salir aquí sigo ay pero ya me estoy esperando andar aquí sin traer cubrebocas pero quiero checar unas cositas para que no se vayan a pasar vean los gorros qué padre vean está bien padre todo lo de los cejitos ya salimos me tengo que quitar la chamarita porque ya estaba haciendo algo de calor entonces pues ahora sí vamos a la chibi y yo creo ya a Monterrey hemos llegado a nuestro destino final antes de partir para Monterrey a la chibi ¡Suscríbete! nunca había visto aquí la comida que preparan en el chibi de Estados Unidos se ve bueno todo mi papá ya se le antojó mira no me gusta porque la distancia que tiene ya la tienen calculada sí y este no es con carbón es con gas y tienen como unos de 30 a 40 centímetros y no se quema el pollo no se puede exceder ¿qué es esto? chicken que rico se ve ese hijo el pokeball que rico son bien típicos aquí en Estados Unidos así grandototes qué bonito está este a ver para cuando cumpleaños 26 dólares mira tres leches de lo que le gusta a mi papá eso de navidad ay qué bellos ay vean estos chiquitines en búsqueda del pavo para navidad ¿cuánto? 1.47 1.48 no la libra ¿de qué? ay pero este es pollo dice chicken sí este acá está acá está el pavillo 1.48 o sea 40 pesos el kilo ah no 80 el kilo aquí a 60 el kilo a 60 a 60 el kilo en barato ahí ya está en 115 el kilo mira este esto está grandote nada más que quepa en la hielera están bien grandotes sí esa es la marca que siempre compramos pero está poquito más caro pues ya nos hemos llevado pavos anteriormente ay pa está bien grandote ese nada más vamos a hacer 6 de 22 ah está bien está súper grandote el pavillo un dólar menos de este de este o con lo más que quepa miren ahora tienen leche y la perdición del mig es brisket para preparar brisket ay vean que que bonito para que los niños jueguen es una canacita de leche con cositas ay que bello vean ahí fue donde me vacunaron la vez pasada contra el COVID ahora sí ahora sí vamos 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 andamos un poco perdidos no sabemos dónde dejamos la camioneta ok no encontramos la camioneta porque seremos tan distraídos a ver yo recuerdo que mi papá se iba a estacionar aquí pero no se podía a ver vamos a ver creo que está para acá no para ídala ahí está ahí está bien acá ídala me acordé porque tú te querías estacionar allá y le diste la vuelta por donde cabremos pues por aquí mira aquí cabes chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.